La verdura aquí, mira hoy he preparado para hacer un jugo ahora que ya pronto estamos en primavera o verano y un jugo que nos va a ayudar con la piel para poner un bronceado muy bonito y lo que estamos buscando aquí en los alimentos para preparar la piel para el sol y tomar mucho sol es lo betacarotenos, betacarotenos lo encontramos especialmente en la zanahoria, también en la calabaza, entonces lo que vamos a hacer es jugos con zanahorias, la calabaza también podemos encontrarlo en la sandía, en el melocotón y el tomate por ejemplo. Yo he elegido zanahoria y la calabaza, he elegido también usar manzana y pimiento rojo también para darle un poquito más de sabor al jugo. Entonces lo que hago es paso todo esto por la licuadora que tenemos aquí, una vez sale el jugo lo tomamos y así preparamos nuestro organismo para tomar mucho sol. El mejor protector solar viene desde dentro, no por fuera, podemos hartarnos, poner mucha crema y cosas con muchos metales pesados además, pero la mejor forma de hacerlo es desde dentro, no del cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es un jugo con zanahoria, calabaza, manzana y pimiento rojo en este caso. Pero también como he dicho, el melocotón, la sandía, el tomate, también tiene mucho beta carotenos, ¿no? Que estamos buscando para preparar la piel para el sol. Ok, perfecto. Mira, aquí estoy ya con el resultado final. Ha quedado un jugo súper bonito, naranja y este jugo es, como he dicho antes, especialmente ahora para preparar la piel antes del verano y tomar mucho sol, ¿no? Así que, a disfrutar y tomar mucho zanahoria, melocotón, tomamos calabaza, tomate y sandía. Sandía ahora pronto, cuando empiece la temporada de sandía, me harto de sandía, que es lo mejor que hay. Ok, saludos. Pronto nos vemos. Por favor, si os ha gustado el video, aquí abajo pinchamos me gusta y por favor hazme comentarios. Ok, hello.